Protección Civil del Estado emitió recomendaciones a los regiomontanos sobre el cuidado de las mascotas ante la llegada del Frente Frío Número 17 en la entidad. El día de hoy estábamos a dar unas recomendaciones para el cuidado y bienestar de nuestras mascotas para esta temporada de frío. Los signos clínicos de una hipotermia son los siguientes. Temblores corporales, bajan la frecuencia respiratoria, movimientos lentos, entre otros. ¿Cómo podemos prevenirlos? Manteniendo a nuestras mascotas en un lugar cálido alejado de corrientes de aire y humedad, proporcionándoles una cama o de no ser posible buscar la manera de que no duerman directamente en el piso. Evitar realizar paseos cuando la temperatura es muy baja y hacerlo preferentemente en horas de sol. Recuerda que el pelaje de nuestras mascotas está diseñado para regular la temperatura corporal de ellas, por lo que te recomiendo no sobrecobijar o poner ropa de invierno cuando no hay temperaturas muy bajas, ya que podría ocasionarse un aumento de temperatura muy excesivo. Estas recomendaciones dependerán del tipo de pelaje que tenga tu mascota. En esta temporada son muy vulnerables a enfermedades respiratorias o articulares, por lo que te recomiendo en caso de que detectes algún signo clínico, acudas a tu médico veterinario lo más pronto posible y recuerda no automedicarlos. En esta temporada nuestras mascotas son muy vulnerables a problemas respiratorias o articulares, por lo que te recomiendo en caso de que detectes algún signo clínico de estas enfermedades, acudas directamente con tu médico veterinario y recuerda no automedicarlos.